El antiguo camino que une a Metán y el Rosario Mi patria ha forjado un nido hecho de bronce y de barro Esta vieja casona que sirvió como escenario Al encuentro de tres grandes que en la historia se han grabado Porque desde aquí a la gloria, por un camino belgrano Y por el otro a la frontera con tacuaras y con lazos Allá va ese Martín Güemes con sus infernales gauchos Mientras al sitio de la guerra, con la libertad por bando Cruzará la cordillera para agregar otros lauros Al altar de pueblos libres de mi suelo americano Es por eso que te canto vieja posta de Yatasto Porque mi patria te debe esta fusión de centauros Como un milagro exhumado desde el bronce y desde el bar ¡Amén! En sus paredes el tiempo dejó tres sombras grabadas Cuando el paisaje del norte latía el sueño de patria En esa vieja casona un bravo sueño tempraba El coraje de tres hombres y el metal de sus espadas El coraje de tres hombres y el metal de sus espadas Caballeros de la guerra, generales de la patria San Martín, Belgrano y Güemes Allá en los campos de salta Eran tribunas de goya Guardando sueños de patria ¡Seguro! ¡Adel! En la costa de Yatasto Toda la historia se agranda Y por las huellas del tiempo Hasta el creston se agiganta Y por las huellas del tiempo Hasta el creston se agiganta En la estancia de la punta Como aroma de nostalgia Parecen tal en el aire Un horizonte de lanza Parecen tal en el aire Un horizonte de lanza Caballeros de la guerra Tienes de la patria San Martín, Belgrano y Güemes Allá en los campos de salta Eran tribunas de goya Guardando sueños de patria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!